hola hola mis amores gracias por darle play al vídeo del día de hoy mi nombre es Lisset para los nuevos que están llegando y si te gusta el contenido de mis vídeos te invito a que te suscribas y selecciones la campanita que es completamente gratis en el día de hoy les traigo un vídeo más de limpieza de eso que tanto les gusta y bueno mis amores como se dan cuenta estábamos remodelando un poco la cocina mi esposo me la pintó y le vamos a poner estas losas que compramos en home depot a muy buen precio y así la cocina va a lucir más bonita no importa mis amores en donde vivamos en un apartamento si en la casa más cara o en la casa más pequeña no importa si uno le hace las cositas con mucho amor se va a ver el cambio se va a sentir la diferencia no importa en donde estemos viviendo y como se dan cuenta cambié el reloj porque yo lo que quiero es que mi cocina esté decorada con limones son poquito a poco van hirviendo los cambios de los limones y bueno en lo que mi esposo está allá abajo terminando el proyecto de la cocina yo me voy a subir a la parte de arriba a organizar todo y a limpiar un poco la parte de arriba que está hecha un desastre de cosas tirada por el piso porque ustedes saben que cuando estamos en casa no se termina mis amores espero y este vídeo les guste espero y se motiven a organizar su casa junto conmigo este vídeo lo hice lo hice un sábado por la mañana nos levantamos nos preparamos bajamos y no había atendido las camas ni nada mis amores para poderles hacer el vídeo para que se motivaran junto conmigo voy a estar cambiando las sábanas poniendo sábanas nuevas les traigo algún que otro secretico de mi olor favorito que le he hecho a la sábana para que se mantenga siempre fresca y limpia no se olviden de suscribirse al canal seleccionar la campanita regalarme un me gusta bien grande de comentar el vídeo y de compartirlo mis amores de este spray ya no tengo pero tengo la solución que se las voy a dar aquí es un secreto que mi mamá me dio y les va a resultar muy bueno muy económicos sé que lo tienen en casa y se los voy a mostrar vengan conmigo y para este secreto nos vamos a mover a la cocina vamos a estar utilizando suavizador de cualquier suavizador que tengan en casa suavizador lo vamos a estar poniendo aquí en el pomito más o menos la mitad de suavizador y la mitad de agua y con eso tienen un riquísimo y refrescante suavizante para sus camas y no tienen que estar pasando disculpen todo este reguero y no tienen que estar gastando dinero especialmente ahora que no se puede ir a la tienda para tratar de no contagiarnos con el virus ya está a la mitad es prácticamente lo mismo que venden en la tienda pero este yo les aseguro que les va a quedar mucho más rico con mejor olor porque va a estar más concentrado solo necesitan un pomito si no lo tienen así como este no importa en home depot en el dólar venden a 99 centavos y son muy buenos como este y así quedó ya saben suavizante y agua bueno y ahora vamos a estar echando el spray en el colchón este spray me gusta echarlo en las cortinas en las toallas en todos los lugares que se usan con frecuencia y de esa forma le da mucho olor al limpio con esa frescura no sé a ustedes pero a mí cuando me voy a acostar en mi cama me gusta sentir que está bien rica bien olorosa déjenme dicho en los comentarios si ustedes son iguales yo siempre cambio las sábanas o los miércoles o los viernes de cada semana y me gusta que durante la semana mi sábana huela bien rico y si de casualidad se embullan a prepararlo por favor déjenme lo dicho en los comentarios si les gustó y que les pareció bueno mis amores aquí ya estoy tendiendo la cama ya acomodando todo mi cuarto para empezarlo a sacudir y acomodar la ropa que tenía que acomodar para de esa forma se quede todo limpio y organizado y les voy a estar enseñando el resultado final de la cocina ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora me voy a estar moviendo aquí al cuarto ¡Suscríbete al canal! Voy a estar sacudiendo muy bien todo Como tengo alfombra En los cuartos, se los he repetido muchas veces Que cogen mucho polvo Tengo que estar sacudiendo constantemente No sé de verdad de dónde sale tanto polvo He mirado muchísimos videos De muchísimas youtubers Que les pasa lo mismo La casa cerrada y cogen un polvo horrible de verdad que no sé a qué viene eso ahí les estaba enseñando pues unas tablas que compramos que queremos ponerla en nuestra pequeña oficina para darle pues un toque más lindo como más motivador para cuando nos sentamos aquí a editar los videos para ustedes y se mire todo bien lindo así quedó el cuarto ahora me voy a estar moviendo aquí al cuarto de los niños a sacudirlo también coge muchísimo polvo y los niños no me gusta que los niños estén durmiendo con mucho polvo trato de sacudirlo con regularidad al igual que lavar las cortinas sobre cama lo lavo bastante yo diría que al mes lo lavo cuatro veces porque de verdad que se pone con mucho polvo y no lo vemos pero tiene polvo mis amores bueno mis amores y ahora me voy a estar moviendo aquí al baño voy a estar dándole pues una limpieza bien profunda me gusta mucho cuando voy a limpiar mi baño remover todas las cosas que estén alrededor los pomos lo que tenga ahí me gusta quitarlo para de esa forma me aseguro que estoy limpiando el baño a profundidad y llegando a todas las áreas a las esquinitas que se ensucian muchísimo y muchas veces no lo vemos lo voy a estar restregando con este cepillo que ya tenía ya no lo había usado hacía mucho tiempo mi escoba con la que limpio el baño se me rompió y no he tenido tiempo de ir a la tienda a comprar otra ya que no es tan necesario estamos tratando de no ir tanto a las tiendas para no fermarnos y nada el cepillito me resultó bastante bueno me gustó bastante lo voy a seguir lo voy a seguir utilizando porque de verdad que trabajó súper bien vamos a ir a la tienda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!